Buenas, estimados colegiados. El Tribunal Electoral del Colegio de Enfermeras de Costa Rica les recuerda que el próximo 12 de julio del presente año se llevarán a cabo las elecciones de forma electrónica. En esta ocasión contamos con la participación de dos partidos políticos, el Partido Solidaridad y el Partido Enfermería hacia el siglo XXI. Es por esta razón que para tal fin los invitamos a que corroboren sus datos, sus correos electrónicos para poder recibir dos días antes de la fecha indicada, su clave para poder participar en dicho proceso el día de las elecciones. El Tribunal les recuerda que en esta oportunidad los puestos a elegir son fiscal, secretario, tesorero y vocal, además de dos puestos del Tribunal de Ética y Moral. Les recordamos que la participación de todos y todas es de suma importancia, ya que el proceso electoral sin su participación no tendría el éxito que deseamos. Muchas gracias.